Saludos, y nosotros somos la familia Recio. Este gallo sí está lindo, pata blanca. Ese es el hijo del burro. Muy lindo el gallo. Tiene muchos colores lindos, mira. Tiene gris, tiene mazo. Tiene huevos. Tiene un buen cruce de sangre. Este gallo tiene un cruce bien bueno. Este gallo, Fausto, lo ha tirado de Puerto Rico, de una gente muy fina y bien conocida allá en Puerto Rico. Ve que lindo está el gallo. Me gusta el color que tiene, color gris, amarillo, negro. Y aquí está papi con el recorte de Melvin. Bueno, hoy nuestro recorte, hoy estamos tirando un cerquillo. Un cerquillo para hacerlo rápido porque vamos a hacer algo. Y a la misma vez, hoy, vinimos, hoy compramos una incubadora. Una incubadora que ya alguien la va a preparar. Tengo cinco huevos hijo de mantequilla con blanca. Entonces vamos a ver si Dios quiere. Si se me da ese... Si se me da esa... Lo que vamos a inventar aquí. Entonces va a ser algo fenomenal. Hay cinco huevos en República Dominicana. Ya están echados en una gallina. Vamos a esperar a ver si pasa. Si nacen. Entonces estos cinco, son cinco más. Esto es líneas. Aquí hay cinco líneas mezcladas que se van a sacar en esta incubadora. Que es Javier Nieves, Goyito García. Los famosos millonarios de Puerto Rico. Y el gallo que tiene Tito Díaz y Iván Cabo a los Pepitos. Ya ustedes saben que es lo que hay ahí. Eso no es para fallar. Ya ustedes saben. Tito. Una huevosa. Tito. Tito. Dos huevos. Tengo un bebé blanco, mantequilla. Saluda a la familia desea. Aaaaaahhh. Que lindo. Tengo tres huevos. Tres huevos. Tito huevos. Están haciendole este cerquillo a Melvi. Porque de aquí los voy a llevar a ver una película de misterio. Ellos quieren ir a ver la película nueva que se va a hacer. que es halloween con marco meyer ya usted sabe que son películas bien de aquí lo vamos a llevar lo llevaba al cine y después para el cine nos vemos allá en el cine y también comiendo todas estas cosas que ustedes ven como yo me comporto como yo soy aquí en eeuu yo vivo en eeuu y como ustedes saben este es un país aquí que aquí es más trabajo del trabajo para la casa del trabajo para la casa pero yo trato de cambiar ese juego y de siempre hacer todo lo que me gusta en mi ambiente ustedes ven yo voy al gimnasio se me ha enviado a decirle por la mañana yo soy que llevo los muchachos a la escuela de ahí voy al gimnasio después de ahí vengo a trabajar después salgo y los recojo de la escuela los llevo a la casa y luego aquí el trabajo y me mantengo ocupado entonces es una de las cosas que más me gusta entonces a la misma vez gracias gracias a dios que me da el privilegio que yo tengo mis animalitos aquí en mi negocio y me mantengo aunque yo me mantengo con la cabeza y es relajada gracias a dios ahora mismo como yo le dije aquí tenemos a ya que la que se va a encargar a la hora de procesar estos huevos que vamos a ponerle a la incubadora para que nazcan así que decidió quiere y la virgen permite es un proyecto ya se está preparando aquí ahora la incubadora esperando que se le guste la temperatura para poner los huevos para poner los huevos y en 21 días tienen que estar dos huevos ahí ahí aquí estamos mire este es el número 3 entonces miren donde yo lo tenía encendido aquí lo tenía guardado en un pote de avena y este aquí están los 5 huevos eso es proyecto banca la familia recio mi gente así que ya ustedes saben que gracias a dios mi familia mis hijos mi mujer e aunque sea le gustan los pollos yo siempre he tenido pollo desde que ellos nacieron siempre hay animales en la casa le tengo un chiste aquí el gallo será muy gallo pero la gallina es de los huevos bueno aquí llegamos ya estamos aquí entramos al restaurante vamos nos van a ubicar ahora está todo el mundo aquí en familia pasándola bien como saben siempre la familia recio como siempre pasar la vida y quitamos vamos a comer antes de de llegar al cine bueno siempre manda le dice ya estamos aquí un rato antes de ir al cine, traje a tomela y a cenarle algo para ahora, para que disfruten la película que le va a dar mucho miedo. Bueno, aquí estoy desde Ben, Fausto Recio, aquí tenemos a la jovencita Amanda Recio punto com. Amanda, ¿qué usted tiene para decirle algo bonito a todos los suscriptores del canal La Familia Recio? Hola a todos, a todos. Espero que están pasando el día o la noche, no sé cuando ustedes están viendo este video, pero espero que el día de ustedes estén pasando bien. Eso es lo que le llaman un come pan. Bueno, aquí estoy con Jacqueline, Jacqueline, ¿qué tiene para decirle a todos los suscriptores, a los viejos y a los nuevos? Bienvenidos a nuestro canal si es nuevo y a todos los que están suscritos, saben que la familia Recio siempre les trae contenidos bien interesantes, no se van a olvidar el tener de los otros y les compartimos un poquito de nuestra vida. Besos y abracios. Yo quiero que Fausto diga cómo se siente de la nueva familia, la familia Recio, de los nuevos suscriptores y de los viejos también. ¿Qué tiene que decirles? Saludos para todos, porque tenemos una variedad de suscriptores mundialmente de muchos países diferentes, no solamente dominicanos ni puertorriqueños, tenemos de todos lados. Estamos muy agradecidos por el apoyo y gracias por seguirnos. Y como les dijo Jacqueline anteriormente, el canal de nosotros, la familia Recio, es un canal de YouTube diferente, en contenido limpio y bueno y video bueno, de calidad. Así que ya ustedes saben, esperen muchas cosas buenas de parte de nosotros a la familia Recio y todo el tiempo para adelante y siempre en los videos queremos que nos den el campanito así, nos den un like siempre. Así que ya ustedes saben. Yo quiero especialmente mandar un saludo que vi un comentario el otro día de la gente de Italia. Tenemos un suscriptor de Italia y también de Brasil. Saludos para Italia y para Brasil. De parte de la familia Recio. Como siempre le digo, si usted puede hacer estas cosas que yo hago con su familia, hágalo muy bien. Siempre, por eso va a ser un canal. Siempre su familia va a estar, mira, conmigo. Happy, 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 happy. Por eso que yo soy de esa manera, porque a mí me gusta estar muy feliz. Felicísimo. Yo siempre estoy contenta. En el trabajo me permiten que lo que me dan a mí en la casa y yo siempre estoy contenta. Yo no soy una persona que me levanto temprano. Soy una persona que me levanto temprano, pero no me gusta levantarme temprano. Los días que puedo dormir, yo me quedo durmiendo más tarde. Estaba uno dormido, pero los días que tengo que trabajar, me levanto a las 6 de la mañana. Pero lo más difícil es usted levantarse. Ella dice que usted se levanta y usted está bien y me bebo mi café toda la mañana y me voy full de trabajo. Me voy bien. Usted escuchó lo que ella dijo en su trabajo. Le preguntan qué es lo que ella le da, porque siempre está lejos. No hay que decirlo. Y aquí llegó las ensaladas. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y ahora, sí, nos vamos a... La ensalada. La ensalada, liviana, para antes de que llegue la comida fuerte, nos metemos un poquito de esto, que es un poquito de lechuga, tomate, cositas así. Y ahora le vamos a hacer un brindis. Quiero hacer un brindis. A todos ustedes, suscriptores mundialmente, que se encuentren de parte de nosotros, la familia Recio. Especialmente escogí este momentito para hacer este brindis con mi hija mayor, Amanda. Porque estamos muy agradecidos con ustedes, por el soporte, por el apoyo, por todos sus comentarios bonitos. Va a haber mucho familia Recio, Amanda. Así que ya te saben, mi gente, salud. Es parte de nosotros. La familia Recio. ¡A la familia Recio! Aquí les quiero mostrar el aperitivo de la familia Recio. Se llama un spinach artichoke dip. ¡Miren qué rico! De espinaca y artichoke. Artichoke viene siendo una planta, pero no sé cómo se dice. Después le dejo saber cómo se llama. Miren, qué rico. Tiene queso. Ariel, Fausto se está derritiendo, nada más mirándolo, miren. Se está derritiendo. Usted ve el queso, el queso se está derritiendo, así mismo está él. Derretido, nada. Mírenle la cara. Y ahora, miren esto. La comida llegó. Mami ordenó su pollo con pasta. Está rico. Yo aquí tengo camarones con pasta. Aquí papi se ordenó doble pescado, porque ustedes saben que... Él está fuerte y necesita más de uno. Y Melvin... Tiene bistec para comer. Bistec con pasta. Rico. Y Melvin aquí no es. Quiero hacer un brindis. Un brindis de pescado, salmón, con todos ustedes mundialmente en el país que se encuentren. Y voy a escoger un país para hacer este brindis, que va a ser Venezuela. Venezuela, yo quiero compartir este brindis con todos los venezolanos, suscriptores de Ternal de la Familia de Recio. Y darle las gracias a todos por escogernos y por chequear nuestro video de todo el tiempo. Porque ya les saben. Gracias a él. Y a todos. Esta es la sección donde el que se quiere tomar un vino, viene aquí. Y se toma su vino. Si no quiere sentarse en las mesas, a comer. Algo bien elegante. Bien nice. Bueno, ahora terminamos aquí. Y ahora vamos para el cine. A ver el Halloween. El nombre de la máscara blanca. Say bye. Bye. Y aquí llegamos. Nosotros vinimos a ver una película bien rapidito. Estamos un poquito tarde, pero vinimos a ver la película de Michael Mayer. Esto es Halloween, señor. Ahorita está mandando y Melvin cagándose la cabeza. Melvin, ¿estás listo? Vamos. Todo el mundo viene a comprar sus cosas. Bueno, estamos en el cine. Ahora vinimos antes de que empiece la película. Ustedes saben, la familia Recio, activo. A comprar algo de comer. Ustedes saben que en el cine hay que comer palomitas de maíz. Un juguito, una soja, lo que sea. Y vamos a disfrutar de la película de misterio hoy. El que no quiere comer palomitas, come cosas dulces en la película. Bueno, ahí están las palomitas que se va a comer una cagulín, una manda y una mel. Yo lo voy a mirar. Bueno, estamos aquí ya. Ya nos cerramos. Apagaron la luz. Bueno, se acaba de acabar la película, pero el final estuvo pendejo. El final no estuvo bueno. Lo hicieron muy ridículo. Pero tenía mucho terror la película. El que pueda verla, que la vea. Estaba buena, mi gente. Estaba buena. No le puedo enseñar a esta gente porque están ahora mismo como Michael Myers. No se ven. Bueno, aquí estamos, mi gente. Hoy tuvimos una escena en el cine Sold Out. Otro estaba, oiga, le voy a decir la verdad, que ni el Coliseo Gallístico de Santo Domingo ha estado tan lleno como esto. Miren, se lo voy a decir la verdad. Esto estaba de puta madre. Esta película es la película más vendida aquí en Estados Unidos. Y hoy le puedo decir la verdad. Miren, habíamos seis personas aquí en el cine. Ahora, Amanda, ¿qué tú tienes de decir de la película de hoy? A ver. ¿Ah? ¿Ah? ¿Viste? ¿Viste el final? ¿El qué? El final. ¿Cómo estaba el final? ¿Y ustedes quieren ver cómo yo estaba? Miren cómo fue el final, miren. Yo estoy llorando. De miedo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!